¿Sabes qué? Para. Voy a ser sincero con ustedes, no tenía planeado subir videos esta semana porque no tengo ideas. Hace poco terminé Nevermore Family, pero no puedo describir la crítica ya que aún la tengo fresca y quiero ser justo con ella, así que decidí ver Lee y por eso estoy aquí. Aún no me la termino, pero llegué a una escena donde pensé, wow, cuando termine esta serie será lo que probablemente más recuerde. Obviamente el inicio y el final que aún no llego serán cruciales cada vez que piense en Lee, pero esta escena donde los personajes están bien, todos están en un punto perfecto donde quisiera tener todo, estará marcado en mí. Y pensé que siempre me pasa esto con todas las series o películas, y que quizás no soy el único. Es más, ese es el chiste de las críticas en YouTube. Terminas de ver esa serie o película y quieres saber más de ella porque quizás la amaste o la detestaste. No buscas algo elaborado, solo buscas que te den la razón diciendo que fue una muy buena película o fue una muy mala película. Por eso es tan común leer en los comentarios, no me gustó tu crítica cuando el video dice opinión. Las personas van en busca de ese sentimiento que yo tuve con Lee o con Merchie Story o Her. Quieren sentir ese confort que tuvieron en otras personas. Quieren escuchar, alabarla o odiarla con mil y uno argumentos que utilizarán cuando hablen de tal serie o película con un amigo o familiar. O aprenderán a analizar, y querrán seguir estos pasos porque sienten que tienen algo que completar este discurso. Quizás otro punto de vista o análisis más profundo. Incluyendo en el contexto que vio este hecho. Por eso es tan interesante este mundillo de las disque críticas, que son análisis simples que buscan reflejar lo que este producto te hizo sentir. Pero en fin, espero que les haya gustado esta mini reflexión. Saben que me pueden dejar sus ideas de lo que gusten que hablen. Pronto vendrá la crítica del Snyder Cut. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.